El Ayuntamiento de Puebla ha mostrado entera disposición de colaborar y coordinar acciones con el Gobierno del Estado para contener la ola de contagios por el COVID-19. Como se dio a conocer en su momento, se entabló comunicación institucional con la Administración Estatal para realizar mesas de trabajo de las que derivaran acciones conjuntas, particularmente para controlar el comercio formal y en vía pública, en fechas que son trascendentales como el Día de Reyes. El jueves pasado se solicitó, se concedió y se asistió a la reunión con Protección Civil del Gobierno del Estado para tocar este tema. Pese a que existía el compromiso de llevar a cabo hoy una reunión con la Dirección de Protección Civil Estatal, de forma intempestiva y sin razón aparente, fue cancelada de manera unilateral en el último momento. Creemos que la trascendencia de los acontecimientos no permite dilaciones, sino acción conjunta y decidida de todos los actores sociales, marcadamente de los que son gobiernos, en beneficio de lo único que importa que es la ciudadanía. Llamamos a reconsiderar el aplazamiento de la reunión y abrir un canal de comunicación permanente que permita tomar decisiones de manera inmediata, cuando las situaciones como hoy lo ameritan. Estamos seguros de que el Gobierno Estatal actuará con sensibilidad y con el compromiso de servir a las y los poblanos. Por nuestra parte, seguimos con la disposición, así como con recursos humanos y materiales, dispuestos a trabajar para cuidar la salud de todas y todos los habitantes de nuestra ciudad. Gracias por ver el video.